Y continuando con nuestro programa, tenemos un invitado muy, muy especial, conferencista y escritor, experto en comunicación o verbal, autor de tres libros, ocho segundos de fama, el arma secreta para influir en los demás y cómo encontrar, entender y entrenar a la pareja perfecta, sin morir en el intento. Director de CELIN, Comunicación y Estrategia, director del proyecto Hablantes Radio, conductor del noticiero Las Mañanitas con Jorge CELIN, activista social en Transform All World, catedrático universitario, más de 1.750 conferencias impartidas en ocho estados y 50 ciudades, atendiendo a una comunidad de más de 80 mil personas en sus presentaciones. Hoy nos acompaña para presentar un segmento de su monólogo, El Baño, el lugar de tus sueños. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Jorge CELIN y esperemos que su mensaje sea de gran provecho para nuestras personas y nuestra vida. Hola, siempre, buenas tardes, noches ya, ¿verdad? Siempre que uno pasa al frente, piensa, gracias, en la siguiente pregunta, ¿puedo ser un poquito irreverente o no? ¿Sí? Ok, se me van a colar dos palabras al final, que no son malas palabras, pero que son palabras que a lo mejor alguien dice, ah, caray, dijo eso, ¿viste? Y eso puede ser peligroso. Bueno, El Baño, el lugar de tus sueños. Todos en algún momento hemos llegado a casa, estresados por el día a día, con una mochila, con la bolsa, con una maleta, y cuando llegas, abres la puerta y lo único que quieres es rendirte, ¿no? Tienes hambre, entras, un poco malhumorado, lanzas tu mochila y le pegas al gato. Abres la siguiente puerta de tu casa, la mía tiene dos puertas, no es la tuya, y entras y huele riquísimo y dices, qué rico huele, mi amor, ¿qué es? ¿Pollo? No, mi amor, frijoles, pero los guise con el caldito del pollo de ayer para que huela rico. Oh, interesante. Y llegas, te sientas y piensas en todos los pendientes que dejaste inconclusos en el día. Y sabes, yo soy un cristiano igual que tú, mi trabajo es allá afuera, yo voy y trabajo con jóvenes directamente y con no tan jóvenes, y siempre les digo que hay un lugar que hemos subestimado por el resto, por todo el tiempo que tenemos en esta tierra, y ese lugar es el baño. Para mí el baño es el lugar de tus sueños y si quieres, el lugar donde resuelves tus preocupaciones. A mí en lo particular, Dios me levanta a las cuatro de la mañana y me dice, métete a bañar. Y yo, Dios, pero no le he cambiado las pilas al boiler de paso, no va a funcionar el agua caliente, métete a bañar. Y me meto a bañar y ahí me habla específicamente. Pero en el baño ocurre a cualquier edad la mayor cantidad de cosas que podemos o que pueden fortalecer nuestra identidad. Ahorita que hablaba alguien sobre la comisión del delito y algunas cosas por ahí, suicidio, violencia, todo tiene que ver con el proceso que no vives en privado con Dios y contigo mismo. Todo lo que no puedes resolver contigo mismo y no se lo entregas a Dios, va a ir a permear a la sociedad tarde o temprano. Va a permear primero en tu matrimonio, después va a permear con tu familia y al final con la sociedad. Y el baño que está sobrevalorado es un lugar sobrenatural. Desde que tú abres la puerta y entras al baño, te olvidas de todo. Díganme si no, grandes y no tan grandes. Entras, cierras, te aseguras discretamente que esté bien cerrado, pones el segurito y discretamente para que nadie abra. Si te pones un poco más violento, le pegas una patada, pasó la prueba de la patada, no se va a abrir. Si te pones un poquito más violento y no eres cristiano, y si esa chapa no se abre, está seguro. Y ya después de ahí, si te vas a meter a bañar, te quitas la ropa, allí no tienes que andar fingiendo que eres más delgado de lo que eres en realidad. Desde que te quitas la ropa y te ves en el espejito espejito que está allí justo delante de ti, que es como una especie de botiquín que nunca guarda nada uno ahí más que cocinero. Y te ves al espejo, te reconoces. Ese proceso debería de existir desde nuestros primeros años. Ese botiquín tendría que nacer aquí y poco a poco irlo subiendo a la distancia para que el niño entre, se vea y se vea desnudo y no tenga problemas para enfrentar su identidad. Curiosamente nos vemos a través del botiquín, sueltas el cuerpo, dices por fin, ya no tengo que usar el chalequito que disimula un poquito la panza. Y te ves desnudo, te ves de perfil, órale. Te felicitas, ¿no? ¿Cómo no? Mira nada más. Y ya vas a flexionar la pierna, ¿no? Oh yeah. Y hay un reconocimiento, es más, tú no hablas inglés, te estás viendo en el botiquín y, oh my God, oh, unbelievable. Y todo lo que se te ocurre en inglés, esas dos cosas fueron las únicas que me aprendí, yo no hablo inglés. Y después de eso, vas a la parte de la regadera y los adultos resuelven cómo pagar la luz. ¿Cuánto le tienen que abonar para que no se las corten? Antes del corte le voy a meter mil pesitos y voy a mover por acá y ahí traes todos los pendientes, tengo un hijo que está, que tiene problemas en la escuela y los que no somos tan adultos, los que alguna vez entramos al baño desde jovencitos o desde niños, vivimos una experiencia sobrenatural allí, allí a mí Dios me habla. Él me dictó, este es un fragmento del monólogo nada más, Él me dictó el monólogo allí en el baño, mis tres libros, Él me los dictó allí, yo escribo sobre comunicación no verbal, sobre cómo perfilar a la gente y encontrar dificultades y problemáticas específicas y obviamente después viene Dios y hace un trabajo de discernimiento brutal. Pero regresando al punto del baño, te metes a la regadera, abres, cae el agua, estás desnudo y empieza a caer el agua y un día así como tú en algún momento de la vida yo le dije Dios ¿para qué soy bueno yo? ¿para qué me llamaste a mí? Y Dios dijo vuélvemelo a preguntar ¿para qué me llamaste a mí? ¿Cuál es mi llamado específico? ¿Será que tienes algo especial para mí? Si tú te lo estás preguntando y tienes 30, 40, 50 años es muy válido porque podemos ser cristianos y eso no garantiza que nuestros talentos estén ejecutándose en el día actual. No lo garantiza. Tú puedes tener 60 años y decir ¿en qué se me fue la vida? Entonces tenemos que volver al baño. Hoy te reto a que te metas al baño, pongas el segurito y después cuando abras la regadera cierres la ventanita macabra del baño. Ciérrala porque digo el tiempo está muy raro cierras la ventanita y estás completamente seguro y blindado allí. Y un día yo le pregunté eso a Dios y Dios me dijo como tengo 10 minutos con esto cierro. Dios me dijo ¿sabes qué Jorge? Me dijo te voy a explicar cómo te hice justo antes de mandarte a la tierra para que entiendas tu propósito. Resulta que un día Jorge te lo voy a explicar en sentido figurado para que lo entiendas. Yo me estaba bañando y me dijo imagínate que yo presioné un botón de la misma forma de la perilla de tu regadera en el cielo y apareció una pequeña maqueta con tu cuerpo un cuerpecito chiquito dijo y ese cuerpecito chiquito estaba justo allí y yo dije ¿quién es este? Le pregunté a uno de los ángeles dijo Dios ya es hora de que nazca Jorge Selín Jorge Selín sí dijo el que después va a querer ser escritor y que va a querer hacer un monólogo ah ok ah ya sé es al que su papá se va a ir a los seis años y le va a doler toda la vida ese Dios ah ya sé es el que se va a sentir solo mucho tiempo y va a orar conmigo siete años en el baño hasta que yo le diga sabes que también te voy a dar algo vente ese Dios ah que interesante y me dijo Jorge y justo ahí mientras yo aplastaba el botón apareció un pequeño cuerpecito así que era la representación de lo que estaba en el vientre de tu madre ese día particular 14 de julio entonces dijo yo puse cosas importantes cada cabello de tu cabeza tiene una razón de ser dijo cada cosa que hay ahí tiene una razón de ser y un propósito entonces dice Dios que puso cosas que parecen no importantes tomó la maqueta agarró un poquito de materia divina y empezó a formar algo que es aquí donde me voy a poner insolente si te aguantaste la risa que fuerte eres están pensando me puedo rir de eso no soy cristiano me río no me río le dije Dios me estás diciendo que tú me pusiste las pompis claro dijo y qué relevancia tienen tú qué crees dijo tres años de preescolar seis de primaria tres de secundaria tres de prepa cuatro y medio de universidad sentado en un pupitre seis horas discúlpame pero te tengo que poner lo suficiente para que puedas aguantar dijo claro son importantes estas si tú volteas y ves y dices no hay a lo mejor te tocó estudiar hasta la secundaria no pasa nada no pasa nada tu propósito es otro tal vez pero luego le dije Dios a ver espérame pero me preocupa que hayas hecho esto claro dijo porque te vas a ver muy raro si caminas y no hubiera una división ahí tienes que tiene que haber libertad para que brinques para que hagas dijo interesante señor y lo dijo yo puse cada brazo lo formé aquí va a haber un músculo gigantesco no se ha desarrollado todavía pero un día va a estar va a ir al gimnasio tampoco ha pasado un día va a pasar y empezó empezó a describirme cada cosa que puso y luego dijo lo más importante que puse es un soplido de vida que hace que las cosas se transformen por completo para cuando tú pises la tierra ese lugar sea tuyo porque eso es lo que dice la Biblia que cada lugar que pises era tuyo entonces dice Dios justo cuando te iba a mandar tomé parte de mi esencia y sople y cuando sople ocurrió lo increíble te hice totalmente diferente a todas las personas que están sentadas aquí el propósito es único e irrepetible y dice Dios que cuando sopló ocurrió lo siguiente mi corazón empezó a latir y en ese momento nací yo y el corazón latió así y nunca más se ha detenido dijo y quizá entre ustedes justo hoy en el baño estés en la regadera llorando y pensando ¿qué voy a hacer yo? y Dios te dice tu corazón no late así ¿verdad? tal vez el tuyo es hacer rap cristiano y entonces el tuyo latiría así te das cuenta que a Dios no se le pasa un solo detalle ya se me acabó el tiempo este es un fragmento de un monólogo llamado el baño lugar de tus sueños yo lo llevo allá afuera yo vengo de Hermosillo Sonora a las escuelas y les hablo de Jesús a las personas a los jóvenes a sus papás para que sueñen porque cada sueño que hay en el corazón Dios lo puede tomar y hacerlo mucho más grande si se lo entregamos hoy si tú estás frío ve a tu casa abre la regadera cierra la puerta la ventana macabra y dile Dios aquí estoy ¿qué necesitas de mí? y Dios va a decir este baño es la guarida donde yo te voy a hablar y te voy a levantar a las 3 o las 4 de la mañana para que te pegues un regaderazo gracias por tu tiempo voy a hacer un comercial allá afuera hay dos libros a la venta míos uno de parejas y uno de comunicación no verbal un manual de comunicación no verbal ahí están afuera vengo de Hermosillo Dios me mandó y no me ha dicho con quién me tengo que encontrar más que con dos personas que ya me encontré pero a mí me prometió 5 oré y me dijo te vas a Guadalajar y me traje a mis hijos a mi esposa y a mi suegra las suegras son buenas son buenas ahí voy a estar afuera lo que se te ofrezca que tengas una hermosa noche Dios te bendiga yo soy Jorge Celín esto fue el baño y lugar de tus sueños aplausos aplausos yo soy Jorge Celín